utilizaba para trabajar. Acá un choque, un muchacho que se durmió en el vehículo, que estaba estacionada la camioneta. ¿Vos vivís acá? Sí, yo vivo acá en la esquina. ¿Estaba estacionada normal? Estacionada saliendo para la buraja. ¿A qué hora era? Cerca de las 8 y 40 por ahí fue el accidente. ¿Sentiste el ruido? Fue impresionante. No, yo justo salía también, ya subíme para salir a trabajar, y lo vi al accidente, al choque, digamos, vito, voló por lo aire el vehículo, por lo aire voló. Me quedó dado vuelta el auto. ¿Es un perjuicio para vos? Porque ahora no puede salir, ¿no? Y nosotros prestamos el servicio, somos una prestataria, prestamos el servicio todos los días, todos los días, así que me perjudicaba en el tema del trabajo. ¿Vos que vivís acá, es una calle donde hay mucha velocidad? Mucha velocidad, mucha, mucha velocidad. Acá en la subiría, hace años atrás no era así, pero bueno, se incrementó ya el barrio, digamos, el barrio Uruguayco, todas esas viviendas que hicieron allá al fondo, bueno, ya es muy transitada la calle, es muy transitada. Aparte no hay semáforo, no hay lomo burro. No hay nada, nada, así que bueno. Sí, si no estaba la chata, lo mismo le chocaba el auto a mi cuñado, así que él también le dejó el auto estacionado acá, y si no estaba la chata, lo agarraba el autito de él. ¿Ahora lo vas a tener que llevar a arreglar? Sí, vamos, llevar al taller ya. Sí o sí, tengo que meterle ahora y que le meta pata, porque pase eso.